hola a todos y bienvenidos a un flash informativo en urucoche si señores verstappen muere en la orilla ante hamilton carlos sainz séptimo y fernando alonso décimo séptimo lewis dio casa a max a falta de seis vueltas en un final apoteósico carlos de nuevo en puntos en barcelona por séptima vez consecutiva fernando se desploma a final sin neumáticos no hay quien pueda con lewis hamilton da igual lo acosado que esté o por mal que le pinte la carrera en el gran premio españa todo parecía en su contra tras la primera parada de max verstappen que él había adelantado en la salida de forma irreprochable pero el inglés agarró un segundo juego de neumáticos para recortar y apostó todo a una segunda parada con la que acabó dando casa a su oponente en solo 18 vueltas le merendó 22 segundos hasta dejarlo atrás para ganar la tercera prueba de 2021 y la número 98 de su carrera deportiva lewis es más líder del mundial ahora con 12 puntos de verstappen después de cuatro carreras el red bull está muy cerca pero en carrera mercedes saca un plus de estrategia y de saber hacer con el que los austríacos no están pudiendo salvo en imola el campeonato sigue apasionante no obstante tras el mejor duelo visto en montmeló en muchos años red bull sigue pegando algunos tiros de fogueo como hoy al no copiar a hamilton en la segunda parada donde podría haber mantenido el liderato y a seguir y seguir en realidad manteniendo viva la llama del triunfo en lugar de eso apostaron a que verstappen mantendría 40 vueltas sus neumáticos medios y fallaron de pleno como el resto de los que intentaron ir a una sola detención están por detrás en coche en equipo y en piloto al menos en lo visto hasta el momento del 2021 si te gustó este flash informativo suscríbete a un coche no te pierdas nada y nos vemos en un próximo vídeo adiós